El grito de Fuera Peña marcharon ayer en la Ciudad de México familiares y estudiantes para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, que cumplió dos años de gestión y la aparición con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de dos meses. El país está en una situación difícil, vivimos una crisis fuerte y creo que lo de Ayotzinapa fue no la gota que remó el vaso, sino la gota que rompió el vaso. Y con estas manifestaciones que hay ahora, creo que está saliendo todo ese... ...rencor que ha tenido la gente contra un sistema, un gobierno que no le da perspectivas. No hay perspectiva de trabajo, no hay perspectiva de educación, no hay perspectiva de seguridad. En la marcha del Zócalo, realizada desde la Plaza de la Constitución hasta el Ángel, Monumento a la Independencia, los participantes, alrededor de unas 4.000 personas, portaban pancartas con reclamos. Alumnos de diversas instituciones de educación superior leyeron un comunicado en el que criticaron la política neoliberal. Al concluir la protesta, alrededor de las 20 horas, 23 horas argentina, ocurrieron incidentes protagonizados por unos 50 encapuchados que causaron daños en numerosos inmuebles. La policía antimotines de la capital intervino con gas lacrimógeno con resultado de tres personas lesionadas, dos mujeres y un hombre, que en imágenes difundidas por la televisión local aparecieron con heridas sangrantes en la cabeza. En el interior del país hubo movilizaciones en 12 estados con incidentes violentos en Guerrero y Oaxaca, mientras que en Chilpancingo fueron incendiados 18 vehículos de la Procuraduría Estatal. En Salina Cruz fue bloqueada la refinería y en la capital oaxaqueña varios comercios fueron tomados, consignó por su parte el diario mexicano La Jornada. En Frankfurt, Alemania y Los Ángeles, Estados Unidos, también hubo manifestaciones de solidaridad en demanda de la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Vamos a buscarlos, vamos a encontrarlos, porque ya son más de dos meses y no sabemos nada de nuestros hijos. ¡Vamos a buscarlos, vamos a encontrarlos, porque ya son más de dos meses y no sabemos nada de nuestros hijos! ¡H ¡H